Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video de ¡Cobayas Gamer! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy voy a subir uno de esos videos que me habéis pedido mucho desde que he vuelto el canal Que es el bichos y peces de Animal Crossing del mes de julio Vamos a empezar por los peces Y si este video llega a 100 likes Mañana mismo os subo el de los bichos, ¿vale? Que es cremita, creo que es el de los videos más top de animales que he hecho Así que vamos, yo no me quiero enrollar más Y vamos a ver cuáles son los nuevos peces que han llegado en julio en Animal Crossing Bueno, vamos con el primer pez que se llama el pez Napoleón No sé si sabéis por qué se llama así Se llama así porque la forma esta que tiene aquí Así en el lateral, que veis que es como un huevo Recuerda mucho a los sombreros que llamaba Napoleón Bonaparte ¿Sabes? Ese estilo así más bomboso Y de ahí que se le llame Napoleón, el pez Napoleón ¿Vale? Pues este pez estará disponible en el océano en julio y agosto Desde las 4 de la mañana hasta las 9 de la noche Bastante easy de coger Vamos con el pez erizo No confundir con el pez globo Es el pez globo erizo Es similar, pero no es el mismo pez, ¿vale? Aparece en julio, agosto y septiembre Y estará disponible durante todo el día en el mar ¿De acuerdo? Ojo que pincha cuando lo cojáis Aquí tenemos el Sweetfish o también conocido como Ayu Es un pez de río Bastante también fácil de conseguir Disponible 24 horas al día Julio, agosto y septiembre Se le llama así por la coloración que tiene Que parece como una chuche, ¿sabes? Estas de peces Y aquí tenemos a mi querido pez espada Yo no pude capturarlo Pero espero que vosotros lo hayáis capturado Y si no, tenemos una segunda oportunidad Porque vuelve a aparecer durante julio, agosto y septiembre Y aparece en el muelle Es de estos peces en los que necesitas pescar previamente Como unas 500 lubinas Una vez que ya tengas 500 lubinas pescadas Pues ahí ya aumenta la probabilidad de que te pueda aparecer Los peces del muelle Como el pez este Que es el pez espada, ¿vale? Es muy chulo Además te puede tocar el cuadro este de pez espada Que mola bastante para colgar y decorar en Animal Crossing Pero el único inconveniente que tiene es eso Que necesitas pescar por lo menos 500 lubinas antes Ni más ni menos Y por último, el último pececito que tendremos disponible este mes Pececito por decir algo Porque es pecezote Es el pez luna El mola mola Se le llama de muchas formas Se le llama el pez luna Porque creo que es evidente Tiene como forma redonda Y la coloración recuerda mucho a la luna Pero además Este pez, aunque lo veáis así Es un pez enorme Pesa entre 2,5 y 3 toneladas O sea, es una brutalidad de pez O sea, imagínate encontrarte con una cosa de esas en el mar No te va a comer porque es muy asustadizo Pero igual tú te haces popo encima, ¿eh? Si te lo encuentras Estará disponible en el mar de julio, agosto y septiembre Entre las 4 de la mañana y las 9 de la noche Este creo que es más complicado de pescar Así que decirme si ya lo habéis pescado en los comentarios Y qué tal se os ha dado la pesca de pez luna Porque yo todavía no lo tengo Y estaremos mañana El viernes 17 de julio En directo desde el canal de Twitch Pescando los nuevos peces y bichos De Animal Crossing Así que no te lo pierdas Bueno, pues estos son todos los peces nuevos Que llegan en julio en el hemisferio norte Y los que se van en el hemisferio norte Recordad que si queréis el de los bichos Tenemos que llegar a 100 likes Y luego subiremos también el de los bichos y peces Del hemisferio sur Que sé que me lo habéis pedido muchos, ¿vale? Así que muchas gracias a todos por verme en este vídeo Espero que os haya gustado y os haya servido de guía Nos vemos en un próximo vídeo Que aquí os dejo más contenido interesante Y aquí tienes mi canal para que te suscribas Que es súper importante para mí Nos vemos en un próximo vídeo ¡Chau!